Soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy os vamos a hablar acerca del congreso EMMS, un congreso acerca de marketing digital, de gran envergadura, con prácticamente récord en 35.000 participantes el año pasado, uno de los más populares de todo el habla hispana del mundo y para hablaros de él tenemos a María Díaz, Country Manager en España de Doppler. Muy buenas. Muy buenas Emilio, gracias por invitarme. ¿Qué nos puedes decir del congreso? Bueno, primero que los invito a todos a registrarles, es un congreso completamente gratuito y online sobre marketing digital que hacemos hace 12 años en Doppler y que va a tener a los mayores referentes del mundo para hablar sobre storytelling, data marketing, marketing para e-commerce, email y automation marketing. Esta vez, todos los años tenemos una innovación diferente y este año la innovación es que las temáticas y los speakers los eligió la gente. Hubo una instancia de votación en la que en todos los países estuvo votando de forma online, así que estamos seguros que las temáticas son de sumo interés para todos. Con lo cual, tenemos garantía de que el contenido va a gustar porque ha sido votado precisamente por los participantes, por los asistentes. Entre esos contenidos, ¿qué destacarías? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, directamente de Facebook a una persona para que nos hable sobre cómo crean las publicidades, el valor simbólico y demás. Vamos a tener también un representante de Vitex que nos va a hablar sobre e-commerce, marketing para e-commerce, que es muy interesante y que, bueno, ya sabemos que es una de las mayores plataformas del mundo, entre otros. Porque la verdad es que los invito a ver la agenda de las conferencias porque son todas imperdibles. Un congreso virtual, asesor gratuito y abierto para todo el mundo de hispanohablante. Estaré en el congreso con vosotros virtualmente escuchando todo lo que se diga y os lo recomiendo. Y entonces, para registraros, ¿cómo pueden hacerlo? Tienen que ingresar en goemms.com, g-o-e-m-m-s.com y se registran así de forma gratuita y online. Pues tener muy en cuenta esta cita es imperdible en la agenda del marketing digital del mundo hispanohablante y nos vemos online.